Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y por fin podemos terminar el resumen de los ocho equipos que se clasificaron para los playoffs de la Liga Endesa. Nos quedaba uno, nos quedaba solamente el Juventud de Badalona, que además parece que le tenemos la negra con él porque también fue el único equipo al que no le hicimos el resumen de principio de temporada. Pero bueno, nos vamos a resarcir de lo lindo y para ello tenemos a Jordi Valle con nosotros para hablar del Juventud. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal chicos? Pues sí, ya un placer estar por aquí. Hacía tiempo ya que tenía pensado venir, pero bueno, entre una cosa y otra al final la cosa se ha ido retrasando. Pero bueno, al final llegamos con el mercado en ebullición y bueno, parece que ya se queda la cosa tranquila por Badalona. Y tanto que está por ebullición, el que también ha tenido mucho trabajo y solo hace falta ver su cara y su barba, es Chema de Lucas. Has estado muy ocupado, ¿no? Por lo que parece ser, porque hoy lo hemos visto. Sí, sí, he estado ocupado estos últimos días. Yo quería tener unos días de desconexión, pero bueno, todavía no ha sido posible. Pero bueno, seguro que llegan pronto. Lo primero es lo primero y bueno, ahí hemos estado o estamos, ¿no? Casi mejor dicho estamos. Pero bueno, bien, bien, todo tranquilo. Bueno, pues estos dos tipos están contentos porque sus equipos parece que anuncian fichajes y sobre todo de los buenos. Así que vamos a dejar esa parte de los fichajes hacia la última parte del vídeo, porque si no la gente, pues si lo ve al principio, pues no ve todo el vídeo. Y lo que vamos a hacer es analizar la temporada del Juventud, que aunque ya queda un poquito lejos, el Juventud de Badalona no lo hizo nada mal la temporada pasada. Entonces voy a aprovechar y se lo voy a preguntar a Jordi, ¿qué nota le pones tú al Juventud de la temporada pasada para ti? ¿Cuáles fueron las buenas cosas que se hizo desde el proyecto y quizá las no tan buenas? Sí, esa típica pregunta que me han hecho muchos y yo siempre respondo lo mismo. Para mí la nota final sería un 8, porque la temporada de Juventud es muy buena, pero podría haber sido excelente de no ser por algunos lapsus, como por ejemplo el de Ratio Farmul, que son más que un lapsus, fue un socavón. Y luego también la Copa del Rey, que eso sí que puede pasar. Pues mira, ronda partido único ante Lenovo Tenerife, que son equipos muy parejos, pues te puede eliminar perfectamente. Lo leo más lógicamente lo de Eurocup, pero es un equipo que ha hecho semifinales de ACB, que eso no lo esperaba absolutamente nadie en Badalona esta temporada. Y ahora a ver cómo queda eso de las expectativas, porque claro, que hayas hecho semifinales de ACB la temporada pasada no significa que lo tengas que volver a repetir ahora. Chema, ¿tú qué nota le pones a este proyecto de Juventud de Badalona? Que la verdad que empieza a aparecer esta temporada, que está que va a empezar, con los nuevos bichajes, pero ¿tú qué piensas de la temporada pasada? ¿Semifinales de Liga Endesa, de Playoffs, como bien ha dicho Jordi, y ese pequeño socavón en el Eurocup? Bueno, yo creo que la valoración es de una temporada positiva, ¿no? Creo que al final ficharon jugadores, sobre todo a nivel físico y de energía, creo que cambiaron la dinámica para dar un paso adelante. Luego hablaremos, ¿no? Cómo se cubren, sobre todo para mí, una baja muy importante, o las dos bajas, que son las de los dos a la pivots, ¿no? Creo que la energía de Willis y luego el talento, aunque acabó la temporada lesionado, el talento y la versatilidad de Brociansky. Pero, bueno, yo creo que hicieron algo muy difícil, es que tras una temporada muy regular, sobre todo en la Eurocup, donde acabas líder de tu grupo y te llevas ese fiasco del que hablaba Jordi frente a Ratio Farul, que tampoco yo lo consideraría tanto fiasco, ¿no? Porque por el sistema de competición a un único partido puede pasar cualquier cosa. Pero cuando te llega así ese fiasco, después de una temporada, de una fase regular larga en la que acabas primero, creo que hicieron algo muy difícil, que es recuperar el pulso a una competición, como es la ligandesa, para acabar metiéndote en semifinales. Yo creo que la temporada ha sido bastante meritoria, ¿no? Probablemente, pues eso, entre el siete y medio y el ocho, para mí serían la nota que yo les pondría. Y, bueno, vamos a ver, ¿no? Con esas dos bajas para mí, las más importantes, porque han sido dos jugadores, pues, bueno, que te han dotado para mí de algo, sobre todo Willis, que no tenías, como son capaces de suplirlas. Jordi, te quería preguntar, está claro que la figura de Antetomich es la que posiblemente sobresalga más por encima del proyecto, por ser quizá la más conocida, y muy bien, con unos datos muy buenos a final de temporada. Para ti, ¿es Antetomich la figura de la plantilla? ¿O crees que sobresale alguien más? ¿Quién crees que tuvo un rendimiento espectacular el año pasado? Bueno, lógicamente, Antetomich es el MVP del equipo, es un jugador diferencial, en ACB hay muy pocos como él, sí que es cierto que van pasando los años para él, pero bueno, para una peña es un lujo tener a Antetomich en el equipo y que haya renovado por tres temporadas más es una magnífica noticia. Luego lo que decías, otro jugador que haya sobresaltado así, podríamos decir, lógicamente, Andrés Félix, que es un jugador que venía de Le Plata y el tramo final suyo en esta liga andesa ha sido de excelente, llevando al equipo en volandas, y bueno, se notó especialmente en esos últimos partidos ante el Barça que estuvo lesionado en el último, se notó bastante su baja y yo creo que esta segunda temporada de él en ACB puede ser ya la de la explosión definitiva. Chema, ¿tú cómo lo ves? Está claro que Antetomich ha renovado por tres temporadas más, quizá a mucha gente le puede parecer demasiado, pero desde luego por los números cualquier equipo lo hubiera hecho, porque el rendimiento que está dando es espectacular. ¿Para ti quién fueron las figuras del año pasado? Bueno, yo creo que lo he dicho en más de una retransmisión de Movistar Plus, de Juventud de Badalona, creo que es muy difícil encontrar equipos que tengan tantos jugadores generadores, voy a explicar un poco, a día de hoy cada vez está más de moda jugar con dos pequeños, con un primer, podríamos decir, un base y un segundo manejador, ¿no? Pero si al margen de esos dos jugadores, como ha dicho Jordi, pues bueno, pues los ha tenido el Juventud, sobre todo con la irrupción de Andrés Félix, junto a Guillén Vives y luego también en esa posición de escolta a un gran, pues Pau Rivas, al margen de tener dos generadores, las posiciones de uno y de dos, pues tienes otro gran generador en la posición de cinco, que es ante Tomic, ¿no? Ya no es solo lo que él suma en ataque, en ofensivo directo, sino lo que suma indirectamente, ¿no? Esa décima de segundo que siempre se toma de respiro cada vez que recibe el balón para ver qué hacer, ¿no? Para ver, ¿no? Como alguna vez he hecho la broma de recalculando ruta, ¿no? De viendo un poco dónde están los demás, qué hago, qué no hago, cómo soy capaz de encontrar una ventaja para los compañeros o para mí. Para mí eso me parece un lujo y creo que, bueno, que ha dado un rendimiento tremendo y luego, bueno, pues creo que a nivel de, lo que decía, a nivel de energía y de carácter, tanto Willis como Parra, pues creo que son dos jugadores que han hecho que el equipo también diera un paso adelante a ese nivel, ¿no? Porque, bueno, creo que a día de hoy es una cualidad muy importante en los jugadores, ¿no? Tener esa energía, ese punch que te lo han dado, pues dos hombres como estos. Parra seguirá y seguirá su evolución, yo creo que es un, ¿no? Creo que él ya dio un paso adelante con la lesión, la temporada anterior, de Xavi López Arostegui en ese hueco que se abrió y este año, pues ha demostrado que es una realidad, ¿no? Estando también convocado con la selección absoluta en las ventanas FIBA, pero, pues bueno, creo que va a ser un hombre que va a dar muchas alegrías ya no solo al juventud de Badalona, sino al cesto español. Bueno, aparte de las figuras del equipo, de los jugadores, hay que hablar del capitán del barco. Jordi, ¿qué te parece hasta ahora cómo las decisiones que ha tomado Carles Durán, cómo ha llevado el equipo, va a ser el mismo entrenador de cara al año que viene y eso quizá pues os puede dar un paso de ventaja en competiciones como la Euro Cup o en Liga Endesa, donde es muy importante empezar bien y, bueno, yo creo que en líneas generales Carles Durán lo está haciendo bien, ¿no?, en Juventud. Sí, lo está haciendo bien. Algo de lo que se quejaba la gente era de que el equipo siempre a partir de febrero-marzo se desinflaba y, bueno, en esta última temporada sí que es cierto que hubo ahí un pequeño socavón entre febrero y marzo, pero luego lo supo reconducir a las mil maravillas y una cosa que se ha mejorado mucho con los años es el aspecto defensivo porque hace unos años mucha gente decía es que la peña de Carles Durán no defiende y ahora, a medida que están pasando las temporadas, se está viendo bastante más trabajo en este aspecto y, bueno, de hecho, en la temporada pasada en ACB, durante muchos tramos de temporada, fuimos el equipo mejor defensor. Chema, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué nota le pondrías a Carles Durán? Desde luego, es un proyecto complicado que va creciendo año a año, que se van sumando nombres y él sigue ahí como capitán del Larco y, desde luego, yo creo que en líneas generales se le puede poner una muy buena nota, ¿no? Sí, sobre todo recordemos que él cogió al equipo cuando estaba, ¿no?, pues casi al borde del descenso deportivo y diría, ¿no?, que también condicionado por restricciones pues presupuestarias económicas, ¿no?, que también hacían que estuviera el club pues casi al borde de la desaparición, ¿no? Yo creo que, bueno, que la evolución con el del primer equipo del Juventud está siendo magnífica, sobre todo ya no solo por lo que yo creo que ha tenido que lidiar, ¿no?, muchas veces con cierto run-run alrededor que tampoco que tampoco es sencillo pero creo que el equipo bueno, ha hecho un baloncesto muy atractivo, un gran baloncesto y, bueno, la única pega es que en una temporada en la que en la Eurocup pues yo creo que tuvo una trayectoria bastante regular pues a las primeras de cambio se fuera pues eliminado, ¿no? La cuestión es que también que estos sistemas de competición de knockout, ¿no?, de eliminación directa pues tienen esta realidad es que tienes que estar fino realmente cuando llega la hora de la verdad y a 40 minutos puedes estar fuera porque solo hay un partido pero yo creo que en Badalona tiene que estar muy satisfecho con la labor que está haciendo su entrenador. Está claro que como bien decía Chema en este tipo de competiciones pues un mal día en las fases finales pues te manda para casa y fue el caso del Juventud que fue una verdadera pena pero bueno hay que hablar del año que viene hay que hablar ya casi de este año porque hoy cuando estamos grabando esto pues se han confirmado bueno se ha confirmado un nombre el de William Howard el fichaje que acaba de anunciar Juventud y sobre todo se está hablando de un nombre de un nombre propio que es el de Kyle Guy y bueno Jordi yo te quería preguntar ¿qué te parecen esos dos nombres además del Henry Ellenson los fichajes que está haciendo el Juventud de Badalona a priori mejoran el equipo del año pasado o ¿cómo lo ves? Bueno veremos a ver si mejora porque por ejemplo la pareja de cuatros del año pasado como ha dicho Chema antes era muy equilibrada y ahora claro vienes con un Henry Ellenson que fue de más a menos en Santiago y con un William Howard que en teoría puede ser un seguro sobre la pista pero nunca ha jugado en ACB por lo tanto veremos a ver cómo sale la cosa y luego Kyle Guy también sería nuevo en ACB son cosas que tendremos que ver a medida que pase la temporada no sé yo si mejora pero sí que podríamos decir que como mínimo creo que sí que igual al nivel de la plantilla de la temporada pasada y eso no significa que vaya a hacer lo mismo que la temporada pasada porque el resto de equipos especialmente aquellos que fueron un poco peor yo creo que mejorarán bastante el nivel esta temporada veremos a ver cómo se acaban cerrando las plantillas y bueno la verdad es que han sido fichajes express especialmente el de Howard que se cerró ayer en unas horas así un poco convulsas cuando todo el mundo se pensaba que al final iba a llegar Kevin Hervey ¿Qué te parece el equipo que está formando el Juventud de Badalona a priori mejor peor que el año pasado? Bueno yo sabéis que en este sentido me mojo poco que siempre digo que las notas en junio porque al final las valoraciones apriorísticas sí podemos hablar un poco de los jugadores creo que bueno Henry Ellenson un jugador con bastante pedigree en Estados Unidos llegó a a Obradoiro donde creo que bueno como decía Jordi ha tenido una temporada de más a menos no ha estado sólido ni consistente en el lanzamiento exterior creo que en la pintura también le ha faltado un poco de pegarse de mostrar pues carácter pero bueno yo creo que es un jugador que debería mejorar en su segundo año que el muro del rookie yo creo que le ha pasado bastante factura William Howard bueno pues es un jugador que llega desde la Euroliga desde el desde el Asbel bueno 4-3 grande con mucha mano en Villervan llevaba si yo no recuerdo mal las dos las dos últimas temporadas que pasó también una temporada en la Liga de Desarrollo de NBA en el filial de los Rockets en en Valley Vipers y bueno es un jugador en tanto en cuanto incluso en el final de temporada con el Asbel en esa final frente frente a Mónaco tuvo un papel muy protagonista jugó en los dos últimos partidos los partidos que definían el título creo que fueron 30 y 36 minutos haciendo 13 puntos y 7 rebotes y luego 15 y 9 siendo totalmente clave para dar el título a los de Parker Parker del Parker famoso presidente y del hermano Parker entrenador y bueno me parece un fichaje interesante un jugador grande con muchísima mano y luego pues bueno básicamente los dos los dos a la pivot son estos vamos a ver también el paso adelante de Andrés Félix que probablemente también eso ha generado un poco la salida de Ferran Basas para no tapar taparle ese espacio y darle más hueco al dominicano que es un jugador al alza desde que jugó en el equipo vinculado en el Aleboro y luego pues del último hombre de Kyle Guy ha sido el último nombre el que se ha hablado en el día de hoy a mí me consta que está hecho un jugador bueno que llegó a jugar yo creo que después de ser drafteado unos 30 y pico partidos con Sacramento Kings y yo creo que es un jugador muy interesante y que va a dar pues muchas alegrías al público al público de Badalona yo creo que sobre todo le va a dar mucho aire fresco al perímetro creo que también se lo van a agradecer Jordi sobre Kyle Guy que nos puedes decir que podemos esperar de ese jugador tú crees que es el jugador que necesitaba la peña crees que hay algún otro jugador que a lo mejor ilusione más a la a la a la en caso de que se materialice aunque ya habéis dicho ambos que está bastante cerrado por no decir prácticamente cerrado crees que la plantilla de juventud está cerrada sí con este fichaje la plantilla ya estaría cerrada y bueno sobre Kyle Guy pues en teoría viene a ofrecer lo que estábamos buscando que es tiro de tres también William Howard en teoría también viene con la faceta de buen tirador por lo tanto sí que viene a hacer lo que se espera de él veremos porque como ya he dicho antes es su primera temporada en ACB y hay muchos triplistas por ejemplo Ellenson que venía de Estados Unidos a hacer un 40 y pico por ciento el año pasado con Obrado Hero era un 20 y pico por lo tanto veremos a ver cómo se adapta en la ACB porque yo sí que es cierto que es un jugador que he visto poco pero todo el mundo que me lo ha descrito me lo pinta como jugador Euroliga por lo tanto vamos a ver poquito a poco Chema como principal no interesado pero sí que puedes hablar de ello porque el año pasado tu equipo ganó la Euro Cup ¿crees que actualmente el Juventud por plantilla puede ser el máximo candidato a ganar esa competición este año? Bueno vamos a ver cómo se cierran las plantillas creo que hay que esperar al margen de otros equipos españoles yo creo que hay equipos también con muy buena pinta por ejemplo Humana Reyes Venecia me parece que está haciendo un auténtico equipazo contrastado donde precisamente va a jugar Jason Granger y vamos a ver si juega también Jan Kubashima es decir creo que al final todos los equipos acaban teniendo buenas plantillas que la competición evidentemente bajará un poco porque los porque ha habido equipos importantes que han salido rumbo a la Euroliga con invitaciones pero creo que la competición va a ser pues complicada dura y que va a haber buenos equipos y evidentemente creo en el caso de Juventud yo creo que el bloque la gran duda y la gran iconita que tengo es vamos a ver cómo se ajustan esos dos a la pivot porque al final el papel de Derek Willis ha sido providencial durante todo el curso además recordar que Brozinski acabó el año lesionado y Willis se tuvo que multiplicar pero bueno también confío en que además de hacer dudas con los fichajes haya jugadores que sigan creciendo por lo que decíamos Andrés Félix de Joel Parra bueno yo creo que hay un bloque muy sólido muy competitivo y que seguro que va a ser capaz de llegar muy hasta el final de esta próxima Eurocap Jordi ¿tú qué piensas? ¿crees que es el máximo favorito para la Eurocap? ¿crees que como dice Chema todavía falta tiempo y hay equipos que todavía se tienen que hacer y también te quería preguntar sobre cómo ves a este Juventud por plantilla en la próxima Liga Endesa? Pues yo creo que en Eurocap a ver lógicamente hay que esperar a ver cómo se cierran las plantillas porque sí que es cierto por ejemplo Gran Canaria aún tiene que cerrar la plantilla y a ver los fichajes que acaba haciendo porque yo pensaba que sería como así la competencia directa del Juventud en Eurocap Reyes Venecia está haciendo muy buenos fichajes por lo tanto vamos a ver pero sí que es cierto que Juventud debería llegar bastante lejos en esta Eurocap y vamos lógicamente superar lo que hizo el año pasado porque eso será bastante fácil pero yo creo que mínimo debería llegar a semifinales y dependiendo cómo queden las plantillas de los rivales pues una final veremos a ver si no es muy complicada veremos a ver qué acaba pasando porque a ronda única pues como ha dicho Chema antes puede pasar cualquier cosa y te puede eliminar el Ulm te puede eliminar cualquier equipo por lo tanto veremos y sobre la Liga Endesa yo pienso que el resto de equipos que aún faltan por anunciar fichajes creo que mejorarán su nivel bueno por ejemplo Unicaja ya se está viendo con los fichajes que está mejorando notablemente el nivel veremos a ver qué cierra Baskonia por lo tanto yo creo que la posición de Juventud estará entre la quinta y la séptima plaza Chema tú te atreves a decir cómo puede hacerlo Juventud el año que viene está claro que igualar las semifinales va a ser complicado como bien está diciendo Jordi Unicaja se está reforzando bien Valencia tiene que hacer equipo de Euroliga ¿cómo lo ves tú? Bueno yo creo que abriendo un pelín más la horquilla que Jordi soy más amarrategui pero bueno probablemente entre el cuarto y el octavo sea el sitio en el que veamos al Juventud de Badalona creo que ese va a ser su signo pues bueno dependiendo de cómo se ajusten los fichajes de que no haya problemas de lesiones de qué pasa cómo cierran el resto de plantillas creo que ahí va a estar en rondar esa última plaza del factor del factor cancha en playoff a tener que meterse porque yo creo que vamos tienen plantilla playoff seguro Voy a aprovechar a haceros una pregunta y así también me acuerdo de nuestros amigos de Mad Basket que aunque hace tiempo que no sorteamos ninguna camiseta porque actualmente no se juega la liga endesa yo a Jordi le quiero preguntar este año si te tuvieras que comprar o te vas a comprar la camiseta del Juventud ¿qué número y qué nombre te pondrías en la espalda? Pues el número no lo sé porque no sé cuál va a llevar pero vamos con Kyle Guy ya puestos a apostar vamos a lo fuerte Chema ¿tú a quién te pondrías ahí en la espalda? Yo me quedo con los clásicos me quedo con Antetomich para mí me parece que está viviendo una segunda juventud en Badalona que ha renovado su contrato y creo que bueno que ese juego de pies y esa lectura de juego son espectaculares y por él no pasan los años Bueno pues hasta aquí hemos hecho este repaso que le debíamos al Juventud de Badalona sin duda discúlpenos a todos los aficionados de la peña que no habíamos hecho resumen de ellos hasta ahora pero bueno aquí está este resumen además bien fresquito hablando de todas las novedades lo hemos dejado hacia el final y yo creo que ha merecido la pena porque han salido esos dos nombres que seguramente nos hagan disfrutar mucho a todos los aficionados al baloncesto y también por supuesto pues a los aficionados al Juventud así que nada hasta aquí este dos contra uno y os esperamos en el siguiente un abrazo chao Chau Chau